La crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus, no debe hacernos olvidar otros temas importantes. Mire usted, hoy se conmemora el Día Mundial para hacer conciencia sobre el autismo, una fecha que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas dedica desde 2017 para resaltar la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sin discriminación. Le voy a dar un dato que es verdaderamente preocupante. Uno de cada 115 niños que nace padece algún tipo de espectro autista, es decir, tiene algún grado de autismo. Así como lo oye, uno de cada 115 es sin duda una de las proporciones, uno de los porcentajes más altos que existe dentro de la medicina. Por ello, importantísimo reflexionar acerca del valor y de la importancia que tiene la inclusión de personas con autismo en nuestra sociedad. En Puebla hacemos una pausa para buscar la unión, la alegría, la acción social, la conciencia y el interés por los demás. Estamos más que unidos en el Día Mundial del Autismo. La ONU decretó este día hace 12 años. ¿Lo sabías? En México, uno de cada 115 niños son niñas. Pueden tener autismo. ¿Lo sabías? El color azul representa el trastorno del espectro autista. ¿Sabes por qué? Porque el azul representa el color del mar. A veces tranquilo, sereno y otras veces tormentoso. ¿Lo sabías? Son personas con talentos y virtudes que pueden ser independientes y formar su propia familia. Y lograr así lo que se proponga. Si no haces a una persona con autismo, puedes identificar sus alegrías y frustraciones. Su manera de ver la vida. De ser. De sentir. Es como tú. Es como tú. Como él. Como ella. Como ella. Como yo. Este día. Nos unimos al esfuerzo. Queremos darle voz a quienes no la tienen. Hagamos a un lado. La frustración. El rechazo. Y la desinformación. Por eso. En el Día Mundial del Autismo. Digamos sí. A la tolerancia. A la solidaridad. A la inclusión. Y a los actos de buen corazón. Hoy. Hoy. Y hoy. Todos nos pintamos. De azul. Y decimos. Y decimos. Y decimos. Y decimos. Sí. 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 Todos por el autismo.